Otras menciones del ex almirante Macera tuvo que ver con Claudio Uriarte, que es el autor de este libro que anda por acá, El Almirante Cero. Esto dijo Macera de Uriarte. ¿Cómo es usted, Videla? ¿Cómo es? Al decir algo fuera de lugar, estoy diciendo algún... Usted realmente hace cada pregunta que... No, 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 no. No tengo testimonios, por eso le he preguntado. No, perdón, ese es un libelo hecho por un pobre muchacho que ha juntado información de gente baja estofa y que francamente no dice nada. Voy a olvidar sus dos minutos. Sí, bueno, la gente de baja estofa a la que se refiere Macera es gente que estaba bastante próxima a él durante esa época. Y además los insultos a Videla no son un invento que aparece en mi libro solamente, sino que están confirmados en el propio reportaje de gente, cuando dice, por ejemplo, pobre Videla, a él le debe ir peor que a mí. Videla fue un hombre que siempre vivió pendiente de lo que pensaba el establishment de este país. No quiero compararme con él, es un buen chico, nada más. No le ganó a nadie. Sí, si uno se imagina que estas son las declaraciones que hace frente a una revista, uno puede imaginarse cuál era el nivel de presión y de tortura psicológica a que tenía sometido Macera Videla dentro de la Junta Militar. Pero quiero hacer otra observación, y es que me parece que con esta presentación súbita de Macera, del esqueleto en el armario de la política argentina, en medio de esta situación, lo que él está tratando de hacer es, por así decirlo, torcer el juicio. Torcer el juicio que ocurrió contra él y convertirse del condenado en el acusador. Él lo que aparece es haciendo una especie de operación de chantaje en escala gigantesca al establishment de este país, y en cierto modo a todas las clases que en algún momento apoyaron el golpe. Él dice, por ejemplo, que los empresarios, los dueños de la Argentina, le decían, almirante vaya y mátelos a todos, persígalos en sus guaridas y destrocelos. También dice, no hay ningún político en la Argentina que jamás haya visto al almirante Macera. También indica que el golpe fue ampliamente consensuado por la mayoría de los partidos políticos. Esto es cierto, esto es una parte dolorosa, que no está todavía bien examinada y bien elaborada dentro del pasado argentino. Pero quiero señalar que hay dos trampas dentro del procedimiento de Macera. Primero, Macera no admite su responsabilidad en las órdenes de asesinatos y torturas. Vale decir que está culpando al Estado, por los asesinatos y torturas que ocurrieron, pero al mismo tiempo él dice, yo no las ordené. Estas no existieron. Ahora, si existieron yo me hago cargo, pero yo no las ordené. De manera que se está desvinculando de la misma cosa que está tratando de echar a los otros. Y la segunda cuestión es que Macera no era un niño bueno del establishment, precisamente. Era, como él mismo dijo siempre, un transgresor. Era un asesino de miembros del establishment. Macera cruzó decisivamente la raya con los asesinatos de Elena Holmberg, una integrante de una familia aristocrática y tradicional de la Argentina. Con el asesinato de Fernando Branca, un empresario de bastante éxito. Con el asesinato de Hidalgo Solá, que no solamente era un empresario de éxito, sino que era el embajador de la Argentina en Venezuela. Y en todos estos casos, por algo que no tenía mucho que ver, ciertamente, con las misiones que le daba el establishment, y que eran sus propios contactos con los montoneros. Creo que eso más o menos redondea la... Este bloque termina con la mención de Eduardo Emilio Macera a Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh es un caso diferente. Rodolfo Walsh es un hombre que era jefe de la inteligencia de Montoneros. Es el jefe de este señor que yo dije que puso la bomba. Son los que dan cuerda a los chicos para que pongan la bomba, y después, tengo que ser justo, Rodolfo Walsh se defendió y murió a tiros. No, no, Rodolfo Walsh fue secuestrado en el plazo de la Constitución a primera vez del día. Se defendió y fue muerto allí. No se defendió. Bueno, usted dice eso, yo digo que es otra cosa.